Gracias, gracias, mil gracias a los cachurecos de Catacamas, porque una vez más, demostraron que somos el partido más grande, fuerte y efervescente de Honduras y de Centroamérica. En Catacamas, se vivió una fiesta para recibir a Juan Orlando, el próximo presidente de Honduras. Esta es la mejor encuesta, la muestra que el próximo 24 de noviembre, obtendremos un triunfo contundente en las urnas. ¡Gracias!